¡Ella! ¡Me debes valorar más! Chicos, 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 no notáis nada raro aquí. Aquí está pasando algo muy raro. No, 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 mirad, mirad por ahí, no notáis nada extraño, en serio. ¡Anda! ¡La cabeza de Steven Spielberg! ¡Ay! ¡Señor Coppola! ¿Podéis decirle a su sobrino Nicolás que me preste su número uno de Acción Comics? ¡No me quiero ver! Chicos, Mongo, Mongo, José Luis, que creo que lo que ha pasado aquí es muy grave. Creo que ya sé lo que ha pasado. ¿Que mi agente se ha portado bien y ha venido a gente de Hollywood? Eh, no. ¿Vosotros habéis visto Regreso al Futuro 2? ¿Que Regreso al Futuro? ¿No sabes lo que es Regreso al Futuro? Yo sí, es que no. ¿Regreso al Futuro? Vale, vale, vale. ¿Os habéis fijado en unos coches voladores que había cuando hemos venido hacia aquí y los niños con los aeropatíes y...? ¡Oh! José Luis, que estamos en el futuro, vamos a ver, nos estáis dando cuenta que estamos en el futuro, madre mía. ¿Va a ser el vórtice temporal ese? Puede ser, puede ser. ¡Ay, madre mía! Vale, 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 que no cunda el pánico, que no cunda el pánico. ¡Ay, qué maldere pasa! ¿Qué? A ver, se espaliláis y empezamos ya. ¿Con qué? ¿Con qué? Con la gala para celebrar el centenario de Cortos con Eñe. ¿A qué esperáis? Ah, vale. Todo el mundo espera vuestra invitación de Anacos Miller y José Luis Mora. Vale, vamos a hacer una reunión, perdónate. A ver, yo voy presentando la gala esta, como pueda, y vosotros pensáis cómo volver a casa, ¿vale? ¡Qué bien! Venga. Cortos con Eñe ha sido dentro de 100 años. Soy grande. Soy Dios, un genio del cine. ¡Ni no son más, señoritos! ¡Eh! ¡Un respeto! ¡No! Vale, eh, Sonia, por favor, come unos hologramas tipo 2117 o algo para presentar aquí cortometrajes Cortos con Eñe del 2017. Anticuada, yo. Hologramas o... Ay, José Luis, por favor, ¿qué pasa? Anticuada. Eh, Sonia, come algo ya, por favor, también, no sé, lo que sea. Vale, bien. Vamos, vamos. Vamos ahí, que podemos. Bienvenidos a Cortos con Eñe. Estamos celebrando el centenario de cortometrajes con Eñe y estamos en una gala muy especial porque vamos a dar un premio a Alicia Álvarez por cortometrajista ejemplar. Sí, el premio cortometrajista ejemplar de Cortos con Eñe que le entregamos en reconocimiento a su trayectoria como realizadora, ayudante de dirección, distribuidora. Y el primer vídeo que vamos a proyectar lo ha montado Paco Cabero. Tenemos aquí a Paco Cabero. Tenemos aquí a Paco Cabero, que se va. Un aplauso, Paco. Esto yo no sé a qué te quiere salir. Sí. Aquí se presenta todo. Negocié que no saliera Mongo en la gala de hoy, pero me ha ganado José Luis. Bueno, ¿qué hacemos? Lo presentas. Lo presento. Pues nada, es un vídeo cortito que hemos hecho para Alicia, donde sale gente desnuda bailando. A ella le ha gustado, Sonia. Y nada, esperemos que... Bueno.